Hola chiques, bienvenides a otro vídeo de MrDakke aquí en Magic Arena y hoy os traigo la segunda parte de la apertura de sobres de Forgotten Realms o más conocido comúnmente por el resto de mortales de Dungeons & Dragons en Magic Arena. Así que nada, dejadle un buen like, suscribíos, dadle a la campanita, todo ese rollo, tenéis las redes sociales en la caja de la descripción, dadle al link, uníos a todos los lados en Instagram, en Twitter, en todos los lados y pasaos a saludar porque ahora mismo estoy en directo en Twitch mientras grabo este vídeo. Así que disfrutadlo, meto la intro y vamos a la segunda parte que he conseguido algún sobrecito más gracias al pase de batalla, son 26, ya sabéis que este vídeo va para largo, espero que os haya gustado la primera parte y vamos a la segunda. ¿Cuánto venden las bolas de dragón? Valen 15 euros por Aliexpress, tío, xd, cómpratelas, cojín, ja, 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 lo que no vendo es el ajedrez del Dragon Ball que está aquí escondido, eso no lo vendo, tío, pero nada, dentro intro. Y haced como cojín, que se ha pasado por el directo. Pues bien, aquí tengo en pantalla la nueva colección, vamos a los packs, vamos uno a uno, veis que tenemos uno extra en donde lo dejamos, he estado jugando un poco, la cuarta 3 a Lara, más dos Maze, vaya nombre, equipar 3, el dismember, la poción. Bueno, exilia las top 3 del oponente, escoges una y la puedes jugar hasta el final del juego, cuidado, eh, the deck of many things. Robas dos cartas, devuelves una carta al random del cementerio, cuando muere, el oponente, el oponente, pues este juego tiene tutorial, tío, no te lo puedo explicar, cojín, ese es uno de los juegos más antes, oh, el segundo. Es uno de los juegos más antiguos del mundo. Se devuelve a la mano, eh, es un morfoide, no está nada mal este gatito, eh. Devuelve la criatura que controlas a la mano, y si no, la criatura se engorda, este es bueno, eh. Elfo, druido, druida, agraiga un verde por cada criatura que controles. No, no puede ser, tío. Otro fucking elfo, tío. Elfo, cuna de gaia, eh. Bastante tocho, eh, bastante tocho. Vamos al 23, mido 1,72. Pues ya eres más alto que yo. Aventuras en la dungeon, con alcance 2-3 por 2, no está mal. Creas 2-1-1, podría ser mejor. Flash y se equipa, más 0-2. Mientras está equipado, más 0-2. Un unicornio que se engorda, ok. Otro asmodeus. Vamos bien, eh. Vamos muy bien, vamos a ver qué abro. Bueno. El cuarto artefacto. Venga, otra tierra. Una tierra criatura, ¿verdad? Dos o más tierras, entra girado. Añade azul. Y se vuelve un 7-7 con guard por 6. Es una columnata, eh. Fuera broma el hall. El hall es bastante bueno. No es la roja, que te caga un token. Pero, oye. Kalein. Crea un tesoro. Básicamente vale 1. El pintor Kalein. Las otras criaturas entran con un más 1-1-1. Por cada tesoro que has gastado. Bueno, básicamente es por 2, por 1, 1-1-2. Es lo único que quieres. Creas un tesoro. Más 2, más 0, flash. Y se equipa. Un mini envercliff. Otra tierra. Entra girada. Se vuelve un XX. Y X no puede ser 0. Esta es buena, eh. Estas dos que me han salido muy buenas, eh. Muy buenas. Lo veo muy fresh. El troll. ¿Eso qué hace? Es una garza. Solo salta una vez por turno, pero se engorda. El herrero ingenioso. Un dragonaco. 5-5 por 5. Mientras está enderezado, tiene ward 4. Y si tienes menos de 3 cartas, robas cartas igual a la diferencia, eh. Cuidado con este dragón. Que es muy bueno, eh. What? What? Lucha. Bueno, otro hammer time. Pierde. Es un rogue. Pierde una vida, mil una carta. Y ganas una vida y scry one. Siempre que hace daño. Cuando atacas, puedes pagar 2. Y una criatura es imbloqueable. Y por 2 es un 1-3. Baldur's Gate. Cuidado, eh. Que viene de la gate de Baldur's. Bueno. El deck de demasiadas cosas. Que no está mal, en verdad. Patrolear. Patrolear no está mal. Vamos bien, vamos bien. Xesra. La criatura bloquea. Y tiene 2 habilidades. Cuando entra en juego. Y al principio del end step. Puedes pagar 2 vidas y una criatura muerto. Y robar una carta. Por 4-1-1-3. Un pelín flojo. Otra clase. Ganas una vida más uno. ¿Puedes pagar 4 y cada vez convierte a un gato? ¿Cuándo es el nivel 3? ¿Cuándo es el nivel 3? Un 7-6. No está mal. Para Draft. Y tal. Para alguna cosilla. Troll. Otra clase. Otra clase. Crea un lobo. Las clases se van a llevar muy bien con la enchantress. Cuando atacas con un contador en cada criatura atacante. Y vale 2. Puedes castear. Uf. Esta clase es muy buena. Mira. Por 3 hace 3 palos sin contrarrestable. Cuidado. Con eso. Electrolight sin contrarrestable. ¡Uh! Un perrito. Teleport. Vale. Zombies y vampiros. Vigilancia. Bueno para Draft. 1-1. Haste. Que si lo bloquean. Un puntito de daño. O sea. Básicamente es como un 2-1. Que se come cositas. Otra vez la espadita. La espadita está bien. Me gusta bastante. Wild Shape. Criatura que controla. Tiene base todo. Ah vale. Se vuelve. Un 1-3 Hexproof. Un Speeder con Rage. Un 3-3 Elefante. Evolving Wild. Bueno. Venture into the Dungeon. Charmed Sleep. Bueno. Podría ser mejor. Falto. Por 5 otro dragón. No. Gigante. 7-3. Gigante. Cuando recibe daño. Aventúrate en la Dungeon. Oh mama. Un 7-3 por 5. Arrolla. Algo se podrá hacer con eso. Un 5. No es tanto. Si ha entrado una tierra. Te aventuras. Wow. Vale. Otro de esos. Critical Hit. Doble Strike. Y se vuelve a la mano si roleas. Otro 3-4 Chest. Otra Rope. Esto. Esto sí que me convence. Ataca. Rolea. Cuando entra en juego. Le hace un mini dismembert a la peña. A ver. No es lo mejor. Crea un Wolf. Pero tampoco es lo mejor. Fish Strike and Hast. No está mal. Otro Asmodeus. Bueno. Giselle Brand. Vale. Otro Hull. ¿Dragón de tu mano? ¿Dragón de tu mano? O sea. Por 2. Es un 2. 4. Y los dragones tienen Ward 1. No es malo el discípulo del dragón. Hand of Begna. Paga una vida para equiparlo por cada carta en tu mano o equipa a 2. O una criatura que se llama Begna. O una criatura que se llama Begna. Obtiene más... Igual a las cartas en tu mano. Ojo, eh. Ojito. Ojito este equipo que puede dar mucho juego en el meta actual. Bueno. Un 3-3 Hast. Tiene menos X menos X. Esta es muy buena para Draft. Segundo instrumento. Segundo instrumento de los Bardos. Interesante. Como más mínimo interesante. Un fling con patas arroya. No acaba de ser. Puedes poner una tierra de tu mano en juego. Un Warlock que crea Faerys. Cuando roleas dados. Varys. Red and War. O sea que se protege del aéreo y se protege de las cosas a menos que pagues uno. Cuando juegas criatura o planes Walker. Te aventuras en la Dungeon. Solo una vez por turno. Y cuando completas una Dungeon. Por 3-1-3-3. Elfo. Guard 1. Reach. Varys. Varys. Amiguete. Eres muy bueno. Eres muy bueno. Otro Kalain. Que es legendario. Pero pone un treasure. Cinco palos y roleas. Y roleas. Counter. 0-4 que se aventura en la Dungeon pagando un millón. Una mítica. Oye. Ni tan mal. Ni tan mal la verdad. Otro dragón. Una veinteava. Tres alarra. Esto. Esto. Es que el que pongas un 3-U. Robe class. Vale. Las criaturas tienen amenaza. En la segunda class. Cuando una criatura que controlas hace daño. Le exilias el top. Y la puedes mirar. Ah. Puedes. Jugar las cartitas. Y pagar de cualquier maná. Cuidado. Rogue class. Rogue class. Muy fresh. Me gustan las clases. No sé cómo actuarán. En plan. Stackeando. Sesra. Es que esta carta es la típica de Jun. Pero es floja. Flash. Sacrifícalo. Roleas. Cinco palos. Lo mínimo que puedes ahí. Y cinco palos. Y creete un token. Sí. Pero son cinco y girarla. Es un poco meh. Nowbone. Dragón. 7-7 por 7. Vamos. Tochaco. Cuando una criatura de controles hace daño a un jugador. Creas esa cantidad de tokens. Lo bueno. Es que es un 7-7. Vuela. Por 7. Create that man. Y treasure tokens. Tanto como el daño ha hecho. Sí, sí. Joder. Es muy fresca. El nowbone. Está roto. 7-7. Vuela por 7. Ahí. Pum. Ahí lo dejas. Ahí. Con eso ya no estaría mal el bicho. Vale. 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 Menos 4. Menos 1. Y menos 4. Menos 4. Si es blanca. Rey of Enfeblemen. Cuidado. Rey. Werewolf. Hombre. Tienes subido en el canal de YouTube la primera parte de este vídeo. Y estoy haciendo el opening. Ya he grabado el opening. Y ahora he vuelto a abrir en 1080. Porque me he dado cuenta que tenía el stream a 7-20. Y entonces no había. De momento un 3-3 por 2. Cuando ataca. Si has atacado con un total de 6. Este turno robas carta. Y se vuelve un 5-3. Arrolla y no es un humano. Este bicho es increíble. El puto tarmo. Es un tarmo. ¿Un 3-3 por 2? ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Ugme? ¿Qué es esto, hermano? No. ¡Qué tocho! Es muy tocha esta colección. Para mi gusto. ¡Otra clase! ¡Otra clase! Vale. ¿Roleas un dado más? Pagas 2. Cuando roleas un dice. La criatura gana más. 2 más 0 y arrolla. Vale. ¿Ignoras la más baja? Las criaturas tienen haste. No es la mejor clase. No es la mejor. 51. ¡Otro guardián! Tus criaturas face out. En plan... En plan... Cualquier cantidad de ellas. Vigilance flash. Muy bueno el bicho, eh. El guardián. Muy bueno. En esta me ha abierto 26. En la otra me ha abierto 25. Y además grabaré también el draft. Bicho anti-remobile genérico. Sí. Muy buena. La espadita que cuando muere la criatura equipada se vuelve un 2-1. Constructo, artefacto, vuela, guard one. Y deja de ser un equipo. Muy tocho. Muy tocho. Ya es la tercera que nos sale por eso. Sí, la espada se ve bastante bien. Pero hay cortas cosas mejores. Este, por ejemplo. Entra, crea un tesoro. Y la criatura, si es fuerza 3 o menos, no se puede bloquear. Dungeon map. Que bueno, no es la mejor carta. Esto, el de Beurintelec, es muy bueno. Es un Ravenscrine. Que si has pagado con tesoro, humillada. Es un Zotsis. Aventura en la dungeon. Dungeon. Obtiene menos 2, menos 2. Y has completado la dungeon. Yo veo una enchantress. Oh, segundo ranger class. Esta es muy buena, esta clase. Entra en juego, caga un 2-2. Y A por 2 es un 2-2. Luego, pagas 2 y cuando atacas, pones un contador en la criatura atacante. Y por 4 se convierte en la cuarta clase. Que creo que comparte todos los anteriores. Puedes castear cosas del top y mirar el top. Me parece muy buena esa clase. Me parece, pero... Crem. Dragón azul. Bueno. Alguna cosa se puede hacer. Este es bueno. El unicornio no es lo mejor. Bueno, no es el mejor sobre. Loyar Warhound. Un perrito 3-1 por 2. Vigilancia. Sí, controla. Más tierras que tú. ¿Cómo se llamaba el bicho ese blanco? Haced como Ugme, por cierto. Pasaos por el chat. Pasaos por el directo. Y tal. No, más que monogreen para el bicho 3-3. Sería Gruul. Porque hay otro bicho que también tiene el ataque ese. Y es un 3-2. Y hace que ganen más uno, más uno y arrolla. Muy tocho. O sea, atacas con 6. O sea, turno 3, te pego con un millón. Te pego con el lobo y con el 3-3-jaste. Y te humillo. Buscas una llanura y la pones en juego. Este bicho es increíble. Este bicho es increíble. ¿Cómo se llamaba el Wife Finder, tío? Es un Wife Finder. A ver, lo voy a buscar. ¿Cómo se llamaba esa carta? El Loyalist Wife Finder o algo así. Wife Finder Plains. Una carta de Legacy, tío. Ah, White Torchard. El White Torchard. MTG. ¿Qué es el Night of the White Torchard? ¿Pierce Strike? Si un oponente controla más tierras que tú, puedes buscar una llanura y ponerla en el juego. Ah, pero este no la pone girada y este la pone girada. Pero es un 3-1 y vigilancia. Hay que ir con cuidado con este bicho porque se va a jugar infinito. Pero infinito. ¿Tú sabes lo bueno que es esto? Madre mía. Madre mía. ¿Vale? El tercer Portable Hole. Que muy bueno, la verdad. Bueno, este es Instant, pero baja por 4. Oh, la segunda clase azul. Esto es muy fresco. Ya la vimos en el primer vídeo, así que genial. ¿Qué cartas has visto para Historic? Un montón. Todas las que crean treasure. Las clases son increíbles. Mira esta clase. O sea, la puedes jugar en Enchantress, en algo con Search of Greatness. El segundo hechizo que juegas cada turno cuesta incolor o menos. Luego, la segunda clase ya es por 2. Que si la has podido bajar, básicamente lo puedes subir de nivel. Devuelves 2 permanentes. 2 non-lamp permanentes a sus propietarios. Y por 3, que ya sería la siguiente clase. Al principio de tu mantenimiento, solo puedes subir de clase como conjuro. Exilias el top de tu librería. Y la puedes jugar si has jugado otro hechizo. Todo haces Ob Brainstorm Land. ¿Sabes lo que quiero decir de la Mon Class? Esta es muy buena. Muy buena esta carta. Porque la puedes castear Aslong y Jexile. ¿Vale? O sea, esto es una Azcanta por mil. ¿Sabes? Es una Azcanta por mil. Te lo digo. Porque esto de que me uncee dos cosas... Mmm... ¿What? Y lo puedes jugar en el turno 4 perfectamente. Por 4, me uncea dos cosas... Eh... Mamigo. Y los Portable Hole. Esto es increíble. Luego hay un Revitalizar Artefacto. Que cuando entra por uno y un blanco artefacto... Robas carta y si pagas un blanco y la giras... Ganas 3 vidas. Por lo tanto, lo puedes... Girar, pagar, jugar... Enderezar con el Paradox. ¿Lo vuelves a jugar? Porque es gira... Paga, gira... Y lo pones en el stack, la vidilidad. Y vendríamos con la última y lo dejaríamos aquí. Y el siguiente vídeo que subiré... Ahora me cogeré, me lo subiré a YouTube. La segunda parte que programaré para mañana. Y luego... Grabaré un draftito que también se vendrá un mazo. O sea, un vídeo bastante largo en el que solo grabaré... Lo que me abra en el draft. ¿Vale? Solo me abriré las cositas del draft. No lo jugaré porque... Creo que es mejor jugarlo eso en directo. ¿Vale? Vamos con el último sobre ese que nos han dado por el pase de batalla. Y ¡pum! Aquí está. Bueno. Esto no está mal. Le falseas algo y si es negro se lo exilias. No está mal. Y luego está la tresalarra. Un clérigo que cada vez que ganas vida le pones un contador. Es un 2-2 por 2. Por Green White. Legendario pero infrecuente. Y que hace cada vez que ganas vida le pones un contador y es Cry One. Y dices... Luego todas las tierras. La tierra azul que se vuelve un 7-7. Guard no sé cuánto. La tierra roja que caga un token. La verde que se vuelve un XX. Entra con X contadores y es una roya. Y es un use. Split. Cuando muere. Dos o más. Si tiene más de dos contadores. O dos. Creas un token. Creas un token al final de él. Con la mitad de contadores que tenían redondeando hacia abajo. Es decir. Si lo bajas por dos. Es un 1-1. A ver. Es fuerte. Pero no es la mejor carta. Y de sobras vamos a hacer la última. 1000. Aquí estamos. Aquí nos sacamos el Nepe con esto. Luego también está el Lore Hall que hace el Hammer Time. Esta carta es muy buena. O sea es. Castea cosas azules. Es incontarrestable. Y le da más uno más uno a un bicho tuyo. Y lucha con un criatura de Openerswalker. Luego estos bichos. Artefacto. Entra. Escribe one. Luego hay un herrero blanco. Que es un 1-1 por 2. Que cada vez que entra un artefacto una vez por turno. Se pone un contador. Y cuando entra en juego hace una garza. Miran las 3 o 4 primeras. Hola Joker guapo. Y luego el counter este. Que criatura Openerswalker Ventura en la Dungeon. El Drissit este no es muy bueno. Pero bueno. Espero que hayáis disfrutado la segunda parte de las D&D Opening. Pongo la intro. Aprovecho para decir que le dejéis un buen like. Que suscribáis todo ese rollo. Pongo el plano aquí. Y os digo. Le doy un buen like. Suscribiros. Dale a la campanita. Tenéis las redes sociales en la parte de abajo. En la caja de la descripción del vídeo. Chao. 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 Chao.